En partido válido, por la jornada 30 de la Primera División de Chile, Colo Colo derrotó por 3-0 al Santiago Wanderers. Con doblete de parragués y golazo de Gabriel Costa de tiro libre, el cuadro del cacique se impuso con claridad. Gabriel Costa tenía mucha confianza y tomó la pelota dispuesto a disparar al arco sin importarle la posición inicial. El exjugador de Sporting Cristal remató con pierna derecha con mucho efecto, elevando el esférico muy alto. Imposible para el portero Mauricio Viana, que no pudo alcanzar a bloquear con su estirada. Tras la victoria, Colo Colo se afianza en el primer lugar con 58 unidades, apenas dos más por encima de la Universidad Católica. Claudio Pizarro dio su opinión sobre la situación en la que se encuentra la selección peruana en las eliminatorias a Qatar 2022. El exfutbolista se muestra confiado en que el equipo nacional pueda revertir los malos resultados obtenidos y alcance la clasificación al próximo Mundial. El equipo de Gareca agarraba un buen envión después de la victoria en el Clásico del Pacífico contra Chile, pero está con problemas. ¿Cómo visualizas tú lo que viene en esta recta final del camino a Qatar 2022? Bueno, sí, yo pensé lo mismo que comentaste hace un ratito, que después del Clásico las cosas iban a salir mejor. Después tuvimos una derrota en Bolivia, que creo que no fue de lo mejor cuando el equipo estaba pasando por un buen momento y sobre todo con Bolivia, con un jugador menos. No pudieron mantener y ganar el partido. Espero que estos partidos sean mejores. Creo que en estas eliminatorias es muy importante mantener una constancia. Eso es tal vez lo que nos ha faltado y vamos a ver qué sucede en los próximos partidos, pero yo tengo la confianza de que el equipo va a mejorar y obtener puntos que se necesitan en estos momentos. Saludos para nuestros amigos Fran Camargo Moscoso y Fernando Chaupis.